La Organización Mundial de la Salud reconoce como epidemia mundial al estrés, y el laboral es el primer problema de salud de los trabajadores. México ocupa el primer lugar mundial de incidencia del padecimiento. 75% de los trabajadores del país lo padecen. Le sigue China y Estados Unidos en la calificación, con 73 y 59% respectivamente. La Organización Mundial de la Salud reconoce el burnout o síndrome del trabajador quemado como una enfermedad relacionada con los problemas de estrés ocasionados por el trabajo, y ya fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. El síndrome de burnout se asocia con el agotamiento mental, emocional y físico causado por el estrés laboral. De acuerdo con especialistas, el estrés laboral aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, insomnio, fatiga, úlceras, pérdida de memoria, falta de concentración, problemas cardiovasculares o enfermedades crónicas como infartos. Para evitar enfermedades por estrés laboral, se recomienda además la activación física y una alimentación a base de verduras y frutas frescas, además de dormir 8 horas diarias. De igual manera, mantener con cierta frecuencia una desconexión laboral y evitar revisar el correo fuera de la oficina, así como responder llamadas que no sean urgentes en el tiempo libre y no llevarse trabajo a casa los fines de semana.